¡Suscríbete! La pasamos muy bien, un pedazo de ese nuevo corazón, ya conocen pero ahora cae el melón, nos volveremos a ver, un, dos, tres, la pasamos muy bien. El final de todo es el amor, la risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. Nos volveremos a ver, un, dos, tres, la pasamos muy bien, un pedazo de ese nuevo corazón, ya conocen pero ahora cae el melón, nos volveremos a ver, un, dos, tres. La pasamos muy bien, el final de todo es el amor, la risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción. La risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. La risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. Todo pasa por una razón y a veces sale por la televisión, el pasado quedó atrás, el show debe continuar. El final de todo amor es de los dos, la risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. La risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. La risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. La risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón. La risa nunca pierde color, el final de todo amor es de los dos, la risa es la canción del corazón.